Saludos amigos en este video tutorial les voy a mostrar mi solución a un problema que les sugerí, que les propuse no hace mucho y el enlace va a estar por esta zona de por acá ok, pero además de la solución que les mi solución, vamos a decirlo así les voy a mostrar dos soluciones más de dos usuarios del grupo de Fricad en español de Telegram, ellos fueron Juanmi y Omar, entonces yo lo primero que voy a hacer aquí, voy a hacer un recorrido no muy largo de hecho no es largo, por lo que yo hice y que básicamente es lo que quería que hicieran yo voy a mostrar el efecto y después voy a mostrarles como hice esto entonces entonces esto es un bispline de una forma cualquiera, arbitraria eso se coloca donde caigan los puntos y esto es la tangente a este bispline vamos a acercarnos acá y ahí vemos que se nota el efecto de la tangencia ¿está bien? como por aquí estaba por colocarle un punto donde estaba tangente pero no, al final decidimos hacerlo este bueno, cualquier variación de esto después se puede el interesado lo puede fácilmente ajustar a lo que quiere a lo que quiera entonces, vamos a ver una cosa aquí está el punto de tangencia ¿si? se puede controlar está parametrizado en esta solución que tengo yo y lo lo muevo por decirlo así moviéndole la coordenada x de ese punto pues y va a moverse sobre el sobre el bispline por ejemplo si yo aquí cambio esto de acá después le voy a explicar que es cada cosa por si acaso alguien no lo sabe vamos a colocar por ejemplo 25 entonces ahí cambia ¿está bien? si le colocara fíjense recuerden que entre este punto y este punto habíamos colocado 50 pero en 100 milímetros de longitud de tal manera que este punto que está como en 50 por ahí por aquí cerca está el punto de inflexión de esta curva entonces digamos que aquí yo le colocara 50 aquí no aquí en esto 50 entonces va a quedar por acá y era lo que les decía no le voy a dar ahorita le doy pero lo que quiero es que vean que estos puntos de inflexión no son digamos los más apropiados para mostrar lo que es una tangente por eso que está acá ¿sí? entonces es como que fuera en lugar de tangente fuera secante pero es porque está en el punto de inflexión ¿está bien? vamos a colocar uno más por ejemplo vamos a colocarle aquí digamos no sé 75 que más o menos por acá y ahí tenemos eso es lo que quería con este ejercicio tener un un bisplane y una tangente que podamos controlar un segmento tangente que bueno su tangencia su punto de tangencia lo controlemos ¿sí? ok vamos a ver cómo hice esto este bueno lo primero que hice fue cree un un sketchier un sketch entonces vamos a hacer una cosa vamos a mostrar acá esto fue lo que yo hice pero voy a ocultar toda esta parte van a ver aquí algunas cosas que no que no voy a hacer completamente porque realmente lo hice para mi comodidad ¿no? entonces por ejemplo esto del objeto dynamic data no lo voy a hacer y a lo mejor otras cosas por ahí entonces lo primero me voy al banco de trabajo sketchier ¿sí? y creo un croquis entonces le doy acá me ubico aquí y creo un croquis vamos a colocarlo por ejemplo en el plano XY y ahora vamos a vamos a generar la curva del bisplane no el bisplane primero no lo que hice fue aquí coloqué un segmento de recta pero en modo construcción y a esto le di una longitud de 100 100 y ahora el bisplane en cualquier parte por allí uno bueno la restricción que le voy a colocar es colocar uno sobre el eje Y digamos uno por acá otro por acá y otro por acá no voy a colocar más puntos para que sea a más o menos sencillo esta parte vamos a colocarla así y lo que si voy a colocar este punto y este punto sobre la misma vertical ok y ahora yo no quiero que esto se mueva yo quiero que esto quede fijo y entonces le voy a dar una restricción aquí de bloque si entonces para que ese bisplane quede completamente restringido lo tengo allí bien una vez que tengo esto lo que quiero es ubicar un punto en donde en donde se haga la tangente si entonces voy a cerrar esto y voy a crear otro 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 croquis y voy a dejar esto aquí seleccionado y le voy a decir que sea un objeto XY pero respecto a este no esto es lo que lo que dice lo que que coincidan los planos en este caso y entonces voy a voy a hacer lo siguiente voy a hacer una copia al carbón de esto selecciono aquí vamos a seleccionar esta parte no vamos a decirle una copia al carbón acá si y selecciono esto y con eso tengo el croquis anterior vamos a ocultar este de acá y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta parte aquí tengo una curva y un segmento y voy a cerrarla voy a colocar este en modo normal allá un momento coloco esto en modo normal allí ahí está y ahora voy a colocar un par de segmentos de recta uno por aquí y otro por aquí ok entonces vamos a hacer coincidir este par de puntos igual este par de puntos ok ahí lo tengo completamente restringido y cerramos ahora lo que voy a hacer voy a hacer una extrusión a partir de acá está bien lo voy a hacer en el banco de trabajo partes entonces me voy al banco de trabajo partes se pueden ir por acá como como normalmente se hace yo voy a utilizar esta parte aquí y voy a hacer de esto una extrusión entonces selecciono mi el croquis que quiero y ahora voy a hacerle una extrusión del valor que trae por defecto está bien aquí dice largo 10 eso realmente no es importante del del altura que quiere y en el eje z y entonces me queda eso vamos a dar un vistazo dice que aquí está el eje aquí el eje y y el eje z está para acá y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a colocar esto viéndolo así y ahora lo que voy a hacer voy a aplicar esto entonces ahora me voy aquí donde dice ver voy a seleccionar esto de acá y luego aquí donde dice ver y aquí donde dice corte sección de la sección persistente un clic aquí y entonces lo que voy a decirle aquí es en el eje x corte en el eje x y y entonces puedo seleccionar cualquiera de las dos partes esta parte o esta parte esta pero lo que sí voy a decir aquí que mantenga voy a darle aquí que mantengas visible solamente el corte que se ve allí no que mantenga ese persistente entonces mantengo aquí y le digo que cierre entonces ya tengo el pedazo de destrucción que me va a hacer falta para lo que quiero entonces otra vez o bueno voy a crear ahora otro croquis le vengo para acá le voy al sketch aquí lo importante es que esto esté aquí en esta parte y le digo que creo un croquis también un objeto x y y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ocultar esto por ahora y fíjense yo quiero cualquiera de las dos líneas me sirve porque siempre van a estar proyectados sobre este plano y yo para usarla como geometría externa entonces yo le doy aquí geometría externa y tengo esta parte y vamos a ver que sucedió allí vamos a ver esto desde desde esta parte ocultamos esto y aquí tengo esta parte ¿está bien? ahora es muy fácil con los extremos trazar una tangente yo voy a hacer lo siguiente yo voy a trazar una tangente un segmento que esté para acá ¿si? a partir de aquí que sea tangente esto pero queda punto a este lado vamos aquí lo voy a colocar en modo construcción y si yo hago algo así como esto digamos así y le doy aquí y aquí y le digo que sea tangente ahí tengo eso que está acá es tangente esto es tangente a esto y ahora voy a crear una recta vamos a crear una recta que es la que se me va a mostrar yo pudiera colocar la otra parte del segmento para acá y entonces me aparece el punto y me aparecen los dos segmentos como que fuera uno solo pero no lo voy a hacer así yo voy a hacer aquí lo siguiente voy a unir esto con esto y ahora quiero que esto también sea tangente lo que voy a hacer es ubico acá ubico aquí ubico este y le digo aquí la restricción de geometría de simetría aquí y aquí tengo entonces ahora tengo un segmento de recta que va desde aquí hasta acá no tiene corte y y bueno que es la tangente que estoy buscando y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a mostrar el croquis original este aquí y voy a hacer una copia carbónica de esto entonces le digo aquí copia carbónica y selecciono y ahora tengo lo que quiero está aquí lo que pudiera hacer es restringir esta parte darle un valor a esto para que también quede completamente restringido yo lo había hecho con el dynamic data vamos a suponer que este le doy un 50 que era lo que tengo en la otra parte 50 milímetros y con eso tengo completamente restringido mi croquis ahora cierro y obtengo lo que quiero ahora claro todavía aquí está tangente y si vemos allí ok ahí se ve la parte tangente y pero aquí para moverlo tendría que venirme acá en esta parte de aquí y decirle que la ubicación de esto sea se la cambio acá si le coloco aquí digamos 25 está bien entonces cambia a donde quiero está bien bueno esa parte con esto ya concluido mi presentación el resto de lo que les mostré al principio es digamos una versión refinada por decirlo así de esta parte porque bueno por ejemplo esta parte allí que se ve así como segmentos de recta se puede controlar también este si tienen curiosidad me preguntan y le digo si no investiguen por ahí que otra cosa lo del dynamic data les recomiendo que usen este banco de trabajo que se llama dynamic data es de lo mejor es muy potente tienen bastante alcance bastante alcance y bueno eso es eso es lo que lo que es mi mi solución a esta a este problema que les que les propuse ahora lo que vamos a hacer es mostrar las soluciones de Juanmi y de Omar vamos a verla bueno esta es la primera parte de la solución que que proporcionó Juanmi ahí hace el bispline muestra el bispline y lo muestra que está restringido entre 0 y 100 y ahora utiliza se va al banco de trabajo curvas y lo que hace es que hace una división si entonces vamos a bueno introdujo la división vamos a devolvernos un poco porque ajá aquí introduce una división y ahora lo que hace es que la mueve yo voy a darle pausa aquí y lo que hace es que la mueve y el parámetro que utiliza aquí es esto esta es la longitud de arco que hay desde un extremo desde este extremo hasta donde está el punto donde se hace la división está bien este claro aquí esto es una bueno no es exactamente lo que yo les decía pero una forma de tener control yo controlo por ejemplo la distancia sobre un eje y él está controlando la distancia en la longitud de arco ok vamos a ver aquí y vamos a seguir con esta pausa y una vez que tiene esto aquí si ya ya el punto donde está la tangente se devuelve a par design y crea un croquis un croquis no un plano crea entonces crea un plano y fíjense la selección aquí dice frenet y esto significa que está eh esto es normal y esta es la binormal esta es la tangente y esta es la normal está entonces haciendo la selección eh del caso lo que hace es que el plano que está seleccionando quede vamos a darle pausa fíjense que va a quedar tangente a la curva esta es una curva plana así que bueno este este punto ya vamos a verlo vamos a seguir viendo acá ese punto ese pero en ese plano queda tangente a esa curva y entonces viéndolo desde la perspectiva aquí vamos a tenerlo acá fíjense que el plano está acá y la curva está por acá y ahora lo que hace es que traza el el segmento de recta ¿sí? en un sobre un croquis ahí está y ese y eso tiene que ser tangente al a a esta curva en el punto donde se tiene la el corte pues el la división de la curva esta ahí está y que más hace él yo creo que esto lo hace para eh captar un poco la eso ya un momento captar un poco la parte tridimensional es aquí lo que dibujó fue una circunferencia ¿no? como no está normal al plano entonces se ve como una elipsis y ahora una vez que tiene eso fíjense ahí está la circunferencia y la y el segmento tangente a la curva que se que se hizo con el con el bispline y bueno obtiene su tangencia ¿está bien? ahí está ahí vemos este ok sigue mostrando por acá y ahora lo que va a hacer es ubicar no ubicar sino construir un croquis ok aquí hace una aquí que fue lo que hizo aquí aquí creo que hay un momento en que ok aquí está creyendo creando un croquis otra vez sobre el mismo plano donde está el el bispline y ahora él va a intentar hacer aquí una como una copia de carbón no le sirve pero entonces lo que lo que hace es que trae el otro croquis donde trajo inicialmente eso y ahora sí con el con la herramienta de geometría externa puede ¿cómo se llama? trazar pasar la tangente está bien y bueno ya esa tangente está sobre un croquis y aquí ok esto lo que va a hacer lo que quiera aquí ahora es que ese punto esté en el centro está colocando un punto que yo no le quise colocar igual punto medio entre los extremos de ese segmento y ahí lo que pasa es que a veces se falla cuando se agarran los puntos y allí lo colocó justo en el centro pero le dio un error de que estaba sobredeterminado pero lo corrige entonces vamos a ver le quita allí la la tangencia no que esté sobre ese sobre ese que el punto esté sobre la recta y ahora sí le sirve y queda justo como lo quiera ¿está bien? ok entonces allí tiene la tangente en el punto la tangente y el croquis ¿está? entonces tiene un croquis con su tangente y bueno ahí lo muestra este ¿qué más? aquí este Juan me puso otra otra agregó otra parte y es la de cambiar la posición de la tangencia ¿sí? con la distancia al extremo aquí la está modificando entonces se puede cambiar la posición de la tangencia ¿sí? la cambia y después actualiza el croquis y bueno ahí tiene ok este aquí está haciendo esto es para para enfatizar creo yo que esto es paramétrico pues lo que sí como le insisto esto es la distancia esa es la longitud de arco medida desde acá ¿está bien? vamos a ver vamos a ver ¿qué más hizo por acá? ok está cambiando eso fíjense que aquí le colocó esto en la en 50 más o menos como lo quise yo pero se encuentra cerca al punto de inflexión y por eso aparece de esa manera ¿está bien? ok vamos a ver ahora la solución que propone Omar Omar hace algo diferente a lo que hemos hecho bueno las tres soluciones son distintas primero bueno crea la el segmento horizontal y lo acota a que sean de 100 creo que aquí a Omar después se le pasa a utilizar el extremo pero eso no es trascendente eso no es importante ¿no? el extremo del bispline y ahora crea el bispline ¿sí? con un extremo por acá sobre el eje Y y el otro debería estar como por acá pero él no lo usa y eso no es eso no tiene no le quita valor en absoluto a lo que hace y ahora fíjense lo que hace acá él él lo que hace ahora es que le agrega un nodo y con el con el cursor se puede colocar el nodo en donde se quiera ¿está bien? lo que sí después hay conversando bueno queda una tarea pendiente por ahí pero bueno eso es tarea para otro una vez que él que crea el nodo le aumenta la multiplicidad y con eso tiene fíjense los puntos de control que aparecen por aquí y por acá pasan por la tangente al por la tangente si yo trazo un segmento de recta por estos dos puntos de control entonces ese segmento es una tangente no si yo trazo eso un segmento que pasa por esos dos puntos de control resulta ser tangente y ahora los creo los utilizó seguramente alguien puede hacer esto distinto pero bueno esto me parece que está muy bien ¿no? la idea entonces hace coincidir dos segmentos de recta y ahí tiene el ejercicio claro aquí hay un detalle que hay que que hay que precisar pero es una forma de obtener la tangente el control del punto una vez que se fija que se que se coloque el punto este el nodo adicional moverlo todavía está por allí como una tarea pendiente entonces lo que lo que hizo bueno hizo una tangente a un punto y bueno queda algo por ahí por hacer bueno aquí estamos otra vez en la en la digamos en la solución que yo les planteaba inicialmente me devolví para acá simplemente para mantener esto complicado este bueno y eso eso son las tres soluciones que le que les tengo una la la hice yo vamos a decir así y las otras dos estos estos dos usuarios a quienes les agradezco bueno por su contribución entonces bueno eso es todo si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de odyssey y también el de youtube a que le dejas la campanita para que estés pendiente para que youtube te avise cuando suba otro otro vídeo y sobre todo que compartan entonces eh bueno reitero mi agradecimiento a estos dos usuarios y bueno eso es todo si tienen alguna pregunta por algún detalle de lo que se ha hecho bueno por favor déjenlo en los en la caja de comentarios y seguramente eh les devolveré la pregunta les devolveré por una respuesta y si no tengo la respuesta bueno también se los diré entonces gracias por su atención y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver